Lo que voy a pedir es, por favor, que apaguemos los móviles, le quitemos el sonido para que no interrumpan en momentos inoportunos. Como sabéis, este acto de hoy es importante, es un acto de plena vigencia, es la represión, los mecanismos de la represión del poder contra los que luchan en general, contra las personas que luchan o que luchamos, y específicamente sobre los medios de comunicación no intervenidos por el poder. A ver, estamos a dos minutos de la huelga de hambre de los compañeros y compañeras del SAT, que están haciendo lo que han creído ellos oportuno hacer para denunciar una condena absolutamente injusta de un compañero. Yo quería situar un poquitín, también susceptible de ser cuestionado por quien quiera, pero yo quería enmarcar esta situación que estamos viviendo, como no puede ser de otra manera, en el marco de la lucha. Es una expresión durísima de represión por parte del poder, pero al mismo tiempo de un poder débil porque no tiene ninguna forma de dar ningún tipo de migaja que pueda satisfacer las gravísimas demandas que está expresando la gente con su lucha y que son demandas que tienen que ver con situaciones acuciantes, como es la vivienda, como es el trabajo, como es la comida y como es el ejercicio de la libertad en una supuesta democracia. Eso es muy importante. El poder se le está viendo como nunca la cara de terrorismo. El Estado, como nunca, en las generaciones que estamos vivas después de la dictadura, nunca como ahora se ha vivido esa cara de terrorismo de Estado en los pueblos del Estado español, en el conjunto de los pueblos del Estado español, porque hay un pueblo que sí que ha vivido lo que nosotros estamos viviendo ahora, y es el pueblo vasco. Yo desde aquí quiero hacer un homenaje a la lucha del pueblo vasco y quiero denunciar al mismo tiempo cómo desde inmediatamente después de iniciada la transición, las leyes antiterroristas, que son leyes de excepción y por lo tanto leyes incompatibles con el Estado de derecho más elemental de su democracia burguesa, eran aplicadas y votadas en el Parlamento con los votos de la supuesta izquierda de aquellos tiempos, obviamente no por la izquierda averchale-vasca. Es decir, que yo creo que eso es muy importante porque lo que estamos viviendo ahora es la extensión a la clase obrera y a las capas populares de una legislación de excepción, como es la ley mordaza incompatible con la libertad de expresión. Quería recordar otra cosita nada más, que me parece que es menos sabida. Y es que todos sabemos y todas sabemos que los medios de comunicación están en manos de los gobiernos, todos aplicadores sin excepción del programa del capital y de los grandes bancos y de los grandes multinacionales. Es decir, los medios de comunicación son todos de la burguesía, sin excepción, o de quien les hacen el juego, que para el caso es lo mismo, sin excepción. A un nivel mucho más incisivo, mucho más acuciante, más brutal que ningún otro país. Yo no sé si, por ejemplo, vas a Francia y ves la televisión, si tienes la suerte de entender un poco francés, y ves que las cosas allí son de otra manera. Hasta en Euskal Herria, hasta en Cataluña. Lo de aquí es absolutamente agobiante. Yo quería contaros un hecho que no se conoce muy bien, y es que cuando el referéndum de la OTAN, en los años previos al referéndum de la OTAN, del año 1983 al 1986, bueno, pues había medios de comunicación que ejercían una labor, os acordáis de Liberación, os acordáis del Independiente, de Interview, de Cambio XVI, más o menos, había espacios. Ello contribuyó, claro, era también el resultado de la lucha del pueblo, porque ellos no se inventaban nada, simplemente cumplían la labor legítima e indispensable de un medio de comunicación, de dar cuenta de la lucha de la clase obrera y de los pueblos. Eso hizo que, por ejemplo, en las encuestas del CIS, el 73% de la gente estuviera en contra de la entrada del Estado español en la OTAN. Bueno, lo que os quiero contar es que Felipe González, que de criminal tiene mucho, pero de tonto nada, hizo coincidir el anuncio de la concesión de televisiones privadas con el referéndum de la OTAN, de manera que todas aquellas empresas de medios de comunicación que aspiraban a recibir la concesión de una tele privada, se alinearon, y esa era la condición sine qua non, se alinearon pidiendo el sí en el referéndum de la OTAN. Y hay quien dice que hay un antes y un después para los medios de comunicación y que se acabó cualquier resquicio de prensa, digamos, de masas, libre o con una cierta libertad a partir de ese momento. Bueno, yo no digo nada más, simplemente quiero deciros eso. Si ellos aplican leyes como las que están encima de la mesa es porque temen al pueblo. Y si son más duras es porque más nos temen. Es decir, yo creo que el objetivo para todos los intervinientes que me acompañan en la mesa es no hacer un muro de lamentaciones, sino levantar bien alta la bandera de que la lucha continúa. Entonces, sin más, yo os paso a presentar. Hay tres compañeros. Bueno, en primer lugar, Javier Romero está aquí representando a su compañera y a nuestra compañera. Alicia Armesto fue denunciada y condenada por haber cometido el crimen de haber hecho una foto a un policía durante que se estaba riendo mientras ocurría el drama que todos y todas las que hemos asistido a un desahucio se contempla. Entonces, ella hizo una foto, la denunciaron y la sentenciaron por, la acusación era de vejación injusta. Ella había vejado injustamente al policial que se estaba riendo. Entonces, bueno, Javier Romero contará el caso de Alicia, de cómo fue esa sentencia y después. Boro, que le tengo aquí a mi lado, es miembro del consejo editorial de una de las más importantes páginas alternativas. Yo creo que es una de las que los que estamos en la lucha consultamos habitualmente. Y en mi opinión, yo creo que tiene una función especial y es juntar opiniones de movimientos anarquistas, del anarcosindicalismo y movimientos comunistas y de otras ideologías, que es muy importante que nos conozcamos y que nos leamos unos a otros. Boro fue detenido tres veces en siete meses, en 2014, dos de ellas por ejercer su trabajo de dar información de las protestas que se estaban desarrollando y otra por hacer comentarios en redes sociales que los contará y que en este momento hace que esté encausado dentro de la operación Araña. Nuestro compañero a mi derecha, Raúl Capín, fotoperiodista, freelance y colaborador de Mundo Obrero y del diario Independiente Digital, también ha sido detenido dos veces por cubrir protestas, una de ellas en un rodea al Congreso y otra en mareas ciudadanas. Hace poquito ha sido sentenciado a una multa de 1.300 euros o tres meses y medio de cárcel. En este momento la sentencia está recurrida y espera el resultado del recurso. Y finalmente están compañeros de dos medios de comunicación alternativos que han querido venir aquí esta tarde y que agradecemos mucho su presencia. En primer lugar está la televisión rojo y negro que según sus propias palabras es un medio crítico, proletario, quiero decirlo porque poca gente lo dice y me parece muy bien que lo digan, de corte anarcosindicalista y libertario impulsado por CGT y que nace con la intención de romper el silencio a que nos condenan a CGT y a los movimientos sociales y también para romper el borreguismo, dicen ellos, la anestesia que hace que desde el poder se hagan todo tipo de mecanismos efectivamente para disminuir nuestra capacidad de respuesta y de resistencia. Y finalmente Izquierda Diario es un medio digital impulsado desde 2015 por el grupo Clase contra Clase que forma parte de la red internacional Izquierda Diario, una red de diarios digitales de izquierda con ediciones en 11 países y en 5 idiomas, castellano, inglés, portugués, francés y alemán. Entonces, bueno, el formato que vamos a tener es que yo les voy a lanzar una pregunta la primera y la última, van a ser tres preguntas, la primera y la última a todos ellos que tendrán un tiempo muy cortito para responder la segunda la responderán nada más que los tres encausados y la última que se refiere a las alternativas la responderán los cinco y luego allá para las ocho y cuarto o como mucho ocho y media tendremos un rato para poder, en debate abierto, donde podréis intervenir todas aquellas personas que queráis, ¿no? Entonces empezamos. La pregunta sería que nos cuenten ellos, es decir, qué sensación tienen, qué opinión tienen de cuál es la situación actual en la que vive la información, el derecho básico de las personas a la información en la situación actual de represión y en particular ante la ley Mordaz. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de expresar estas cuestiones. Bueno, a ver, al ido de lo que comentaba ella sobre los medios, yo quiero hacer una distinción porque venía aquí a hablar sobre la libertad de información, la prensa, tal, y para mí yo distingo precisamente en torno al tema de las represiones como yo divido a la prensa. Hay una prensa que no solo es que sea la del mercado y demás, es que es una prensa que no necesita control, ya está controlada porque ya se autofensura a sí misma, entonces es la mejor manera para ver, que a lo mejor es que se me ocurre siempre distinguir una prensa de otra. Y está la otra que no es que sea una prensa no controlada o que quieran controlar. Para mí, por lo menos por mi experiencia, que bueno, como decía, venía un poco a contar ciertas cosas al hilo de lo que he vivido grabando junto con Ali durante mucho tiempo y la experiencia es, la conclusión que he llegado después de mucho tiempo es que ni siquiera nos reconoce como prensa, por mucho que a veces nos autoetiquetemos como prensa alternativa, periodismo ciudadano, tal, el sistema ni siquiera nos reconoce, no es que nos censure porque seamos una prensa incómoda. Para mí, es mi percepción personal, está esa prensa ya autocensurada y que por lo tanto no hace falta que se la controle y esta otra cuya represión, en mayor o menor grado, como ahora o como ya muchos conoceréis, no es simplemente, no tiene ninguna diferencia con la represión que ya sufren el resto de ciudadanos. Es decir, no nos reconocen como prensa pero lo que reprimen es el hecho de, pues algo que ocurre ahora muy habitualmente que es que cualquier ciudadano es emisor de información y eso es lo que nos reconocen y eso es lo que quieren atacar cuando, muchos de los casos que hemos sufrido de represión no son porque digan, uy, este es un periodista incómodo o una fotógrafa que hace, no sé qué, no, probablemente sea mucho más incómodo a veces que se vuelve para ellos, a nosotros ni nos reconocen siquiera y creo que simplemente, hago por eso esta diferenciación que es más de cantidad, de decir, unos cuantos ciudadanos más, tenemos el mismo peligro para ellos que cualquier ciudadano que coja un móvil y que lance un vídeo como lo que se está viendo estos días en Francia durante las huelgas o como, no sé, como la crisis de refugiados, donde de periodistas profesionales a gente que te cuenta a pie de calle lo que ocurre, pienso que la represión que hayamos podido sufrir tiene más que ver con esa naturaleza. Bueno, quería plantear una pregunta para comprobar a ver cómo ha funcionado cierto mecanismo. La ley de Mordaza, ¿cómo se llama la ley de Mordaza? ¿Desde cuándo están operando? Porque sabéis que oficialmente entraron en vigor en julio del año pasado, ¿no? ¿Lo recordáis? Bueno, pues sin embargo tenéis el ejemplo, y es una cosa que me parece muy significativa y que creo que hay que poner en evidencia, los casos que van a contar, y el que contaré yo luego, y otros, o Alfon mismo, siempre nos viene a la cabeza, son anteriores. Yo pongo siempre la fecha, en lugar de ponerla en julio, el 1 de julio del año pasado, pongo de ejemplo el 25 de septiembre, el rodeo al congreso de 2012, donde Alicia, yo y otros, y muchos compañeros, estábamos integrados en un colectivo que se llama Toma la tele, y vino la sexta a entrevistarnos, y decían, queremos algún... Luego salieron noticias de todo tipo diciendo que era una tele para asaltar el congreso, era todo absurdo. Resulta que nos entrevistan, yo pensando que querían, pues de las cosas que estábamos todos aprendiendo, sobre otras maneras de hacer periodismo y tal, y no, nos preguntaban por una cosa que había dicho Coicidó esa semana, sobre que se iba a empezar a prohibirlo de grabar en las calles a policías. Desde entonces está operando eso. Durante esa semana anterior al rodeo al congreso, aparte de todo lo que hubo de contaminación, que es gracias a lo que Fiuentes ha hecho famosa, coincidió por lo visto en un encuentro con unos sindicatos policiales, perdón por el oxímono, porque decir sindicatos y policiales son dos palabras, ahí comentó eso, que se iba a empezar a prohibirlo, de que cualquiera pudiera llegar y grabar. Y llevamos desde entonces, ya desde entonces se está operando todo esto. Yo antes de julio del año pasado, que es cuando entraron en vivo las leyes en Mordaza, ya llevo escuchando, uy, si ahora te pueden detener por grabar. Yo a Boro le conocí hace relativamente poco, pero la primera vez que tengo constancia de su existencia fue una de las detenciones, que vi una cosa negra envuelta en policías que detenían. Ese día estaba, ese día además creo que, si corréjeme si me equivoco, salía, ni siquiera había estado la manifestación, había salido y se la había encontrado y se puso a grabar y le pillaron, ese día estaban totalmente desbocados. Otro chaval que salió de tomar algo, se puso a grabar, también le detuvieron, y la chica dijo, hombre, yo, o sea, cuando luego le entrevistamos, de por qué le habían estado reteniendo y multando y tal, decía que, no, hombre, yo ya sé que no puedo grabar, está operando desde entonces. Entonces lo que quiero es lanzar una reflexión sobre cómo interiorizamos primero y cómo ellos lo saben y lo hacen. Y cómo nosotros, a veces se ha hecho mucha denuncia de la ley Mordaza, pero lo que hemos hecho ha sido hacerles, digamos, les hemos ahorrado el mecánico de tener que difundir el miedo, si ya lo hemos difundido nosotros. Ya ha contribuido una desmovilización enorme, muchos estamos la culpa de la desmovilización en parte a Podemos y a la nueva política, pero claro, es que es normal, si tú te vas a jugar, te vas a jugar todo esto tan horrible por sacar un móvil o puedes esperar, a veces en las elecciones lo cambio todo, pues ya me quedo en casa y espero. Entonces esta represión me parece importante porque, como digo, estos casos de represión que vais a ver son anteriores y yo cuando salió de la ley Mordaza no lo entendía, entiendo para qué lo quieren hacer, pero no entendía tanto miedo y tal, si decía, ¿qué más da? Si muchas veces el ilícito penal por el que nos condenan, ¿qué más da? Que aumente la categoría penal, la multa que nos pongan por ello, que lo pasen a lo administrativo, pero cobrándonos un pastón, ¿qué más da? Si normalmente te detienen y luego te cuelgan el PAS que todos ya conocéis de ilícito, o sea, realmente no iba a hacer nosotros, obviamente va para extender ese miedo. Bueno, me parece más importante, yo nunca me lo he planteado tanto, siempre no sé por qué pienso que en el franquismo se viviría peor, a lo mejor es un fallo y a lo mejor por eso nos están clavando como nos están clavando, cuando estaba diciendo que no hemos vivido tanto fascismo, yo eso no puedo decirlo, pero sí que me planteo que a veces hay en un entorno con leyes más liberales, liberales en el sentido de sociedad civil, pueden ser muy represivos y otros con otras leyes mucho más duras pueden no serlo. Entonces a mí, la reflexión sobre la ley de Mordaza, a mí ni siquiera me importa tanto, creo que ni siquiera lucho por que se quite la ley de Mordaza, porque me preocupaba mucho más también la anterior ley de seguridad ciudadana. Muchas de las cosas que yo he hecho en los últimos seis años, cinco años, si hubiera conocido las consecuencias no las habría hecho seguramente. Luego viendo que no pasa nada y le pierdes el miedo a las cosas, cuando te identifican, te pegan, te tal, luego le pierdes el miedo, pero en principio sin saber que luego eso lo iba a superar y sabiendo las consecuencias penales no lo las hubiera hecho. Entonces, todo esto viene de antes. Y a mí lo que me preocupa no es tanto, y termino ya, no me preocupa tanto una ley concreta como otro tipo de cosas. A mí que deroguen esta ley de Mordaza, la cambien, que se comprometan los del cambio a cambiarla, mientras un policía pueda llegar, poner en un atestado policial lo que le dé la gana y nadie lo discuta, me da exactamente igual que haya esta ley de seguridad ciudadana, la anterior, la otra lo hemos visto en el caso de Alfond, y en un montón de casos que, bueno, que de algunos de ellos ya conocéis y la repasaremos. Buenas tardes, y gracias a todas y todos por venir. Y bueno, pues, bueno, un poco sobre esto, pues comentar que, bueno, como bien decían Nines y Javi, bueno, pues estas, esto de la ley Mordaza, pues parece que es muy nuevo, tal, pero este ataque lleva, pues desde siempre, desde hace mucho tiempo. Lo que sí que es la ley Mordaza, lo que es, es un poco una herramienta, bueno, que la podríamos calificar casi de maquiavélica, ¿no?, de la que se han dotado. Yo suelo decir que con esto de la ley Mordaza, bueno, que lo que quieren es que tengamos miedo a protestar, que tengamos miedo a informarnos y a ser informados, y que tengamos miedo a opinar, incluso hasta opinar, ¿no? Entonces, bueno, pues son un poco los tres ejes que veo que, en los que han apretado un poco, bueno, un poco bastante, el acelerador de la represión, ¿no?, con esto de la ley Mordaza. Un poco, uno de los ejes, pues es el que atañe a todos los, pues los movimientos sociales, los movimientos populares, la protesta en la calle, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es una legislación ad hoc, ¿no?, que lo que hace es ver, pues bueno, esta gente, ¿cómo están haciendo para protestar? ¿Qué cosas están haciendo? Pues acampadas, muros populares, protestar frente a edificios públicos, entonces, son todas esas cosas las que penan, ¿no?, a partir de esta ley Mordaza, ¿no? O sea, es una herramienta hecha expresamente para contra ese tipo de herramientas, valga la redundancia, que usamos nosotros, ¿no?, los movimientos sociales, para protestar, para protestar contra situaciones injustas, ¿no? Otro de los grandes ejes, pues es un poco el que nos atañe a los que estamos en esta mesa, ¿no?, a los medios de comunicación o a los medios de comunicación independientes, ¿no?, y bueno, y concretamente con el tema de las fotos, ¿no? El tema de las fotos que, bueno, como bien decía Javi, también tampoco es nuevo, o sea, pero ahora sí que está puesto en la ley, pero bueno, no es mucho antes, como decía él, los casos que estamos hoy aquí somos anteriores a la ley Mordaza, pero bueno, si la ley Mordaza, pues ya tenemos estos, yo, por ejemplo, tengo una petición de seis años, pues con la ley Mordaza no me quiero ni imaginar, ¿no? Bueno, y con ley Mordaza o leyes Mordaza, ¿no? Siempre hablamos de la ley de seguridad ciudadana, pero bueno, recordar que no solo la ley de seguridad ciudadana, que es el nuevo código penal, que es también el pacto antiterrorista o pacto antiyihadista, y bueno, y el tercer gran eje, que también en este han apretado mucho el acelerador de la represión últimamente, es el tema de la libertad de expresión, ¿no? Y entonces, en el tema de la libertad de expresión, pues bueno, pues ya tenemos desde las consabidas redadas de operaciones araña contra usuarios de redes sociales, pero tenemos absurdos también muy grandes, ¿no? Como el tema de los titiriteros, que vamos, yo cuando lo vi me pareció que era una broma, que era una noticia de estas del mundo today, ¿no? De coña, pero no, es que no, es que cada día hay más noticias de estas, ¿no? Habréis oído también la chavala esta, que le han puesto una multa de 600 euros por llevar un bolso que ponía todos los gatos son bonitos, ¿no? Pero como es las mismas siglas que All Cops are Bastards, pues ya está. Entonces, bueno, pues son casos que además rozan ya, bueno, rozan no, dan de lleno en el absurdo, ¿no? Pero bueno, que aparte de esto, pues también dentro de esto de la libertad de expresión, pues también nos encontramos con ataques, o sea, el tema este del delito contra los sentimientos religiosos, por ejemplo, últimamente se está llevando mucho, ¿no? O sea, en Sevilla, por ejemplo, a las chicas que hicieron una manifestación así de protesta de sacar a una a pasear el santo coño insumiso, lo llamaban por las calles de Sevilla, y las han denunciado por esto, ¿no? También en Navarra, donde yo vivo, tenemos el caso de Abel Azcona, que también hizo una exposición, es un artista, hizo una exposición que puso la palabra pederastía hecha con hostias consagradas, ¿no? Y también ha sido denunciado por esto, ¿no? Lo llaman eso, delito contra los sentimientos religiosos, ¿no? Vamos, todo esto lo que quiero decir es que nos estamos retrotallendo 50 años atrás, donde decir ese tipo de cosas, pues te podía ser un problema, ¿no? Y claro, aquí en los últimos 20, 30 años, pues hemos podido decir cosas de estas, o con temas de religión, tal, sin pensar que nos pudiera pasar nada, y ahora de repente es que ni siquiera podemos decir eso, ¿no? O sea, ni siquiera podemos mostrar nuestra desconformidad ni con la religión, ni con nada, ¿no? Entonces, bueno, pues también comentar un poco, bueno, así un poco a modo de resumen, aparte de los casos de los que vamos a hablar hoy, de los que estamos aquí, pues comentar algún otro caso también con temas de medios de comunicación que han estado ocurriendo también durante estos últimos años, ¿no? Bueno, uno de ellos, que además es un caso cercano mío, pero que conozco personalmente, y viven también en Navarra, es Pitu, que es periodista de, bueno, ahora es de Aotcha, pero antes tuvieron otros dos medios que fueron cerrados por la Audiencia Nacional, Apurtu.org y Atea Quirequi, y bueno, cuando cerraron Apurtu, que fue el primero de ellos, pues Apitu lo detuvieron y estuvo 18 meses en prisión. Después lo soltaron y después dijeron al poco tiempo que archivaban el caso, porque no había ninguna prueba, ¿no?, contra ellos. O sea, es decir, han metido a una persona 18 meses en prisión por nada, por gestionar una página web que luego ni siquiera había pruebas de que estuvieran haciendo terrorismo, ¿no?, como les acusaban, ¿no? Más casos, por ejemplo, el caso de Iker Hoy, que pues también es navarro, pero vive en Barcelona y también estuvo cubriendo un poco los acercados de, bueno, cuando se desalojó Cambíes en Barcelona y, bueno, pues también fue detenido ahí y ha tenido un juicio, todavía me parece que todavía no ha salido la sentencia y además fue uno de los juicios en los que la Generalitat no ha querido retirar la acusación, porque, bueno, sabéis que hay unos cuantos casos en los que la Generalitat se personaba como acusación, pero, y bueno, y por una negociación que hizo la CUP con Junts Pelsi, pues consiguieron que la Generalitat se retirara de varios de ellos, pero los casos de Cambíes, este caso en concreto, no se han retirado, ¿no? Más casos, el caso de Iraiz Salegui, que es también periodista de una página web vasca que se llama Topatu y, bueno, pues a ella la acusaron, estuvo el año pasado, justo ahora creo que está haciendo un año, de que estuvo en la Audiencia Nacional, acusada, bueno, el juicio era contra ocho personas que habían hecho un acto en, pues un acto juvenil en Orduña hace unos dos o tres años y, bueno, pues a ella concretamente la acusaban de haber grabado ese acto, ese acto político y haberlo subido a la página web, ¿no? Bueno, tuvo juicio y finalmente les absolvieron, pero bueno, pues eso, tenían unas peticiones también bastante elevadas, enaltecimiento del terrorismo, etcétera. Y, bueno, y luego también tenemos casos más recientes como el de Asier López, de Arguía, que, bueno, tiene la suerte, entre comillas, de ser el primer periodista multado con la ley Mordaza por el tema de las fotos y, bueno, pues le han metido esta multa de 600 euros y, bueno, recientemente ha dicho que, vamos, él y la revista Arguía que no piensan pagar esta multa. Y, bueno, pues hay bastantes más, podría seguir aquí media tarde, pero, bueno, pues con esto ya para que os hagáis una pequeña idea y luego más. Hola, buenas. Bueno, me imagino que se me oye. Bueno, pues estamos otra vez hablando aquí de medios de comunicación, de medios oficiales, de medios alternativos, de tantas cosas, ¿no? Y nosotros somos esa parte, ¿no? Que no es la oficial, esa parte que dejó de ser prensa un día, ¿no? Para crear opiniones, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros salimos a la calle y hacemos estas cosas, no? De hacer vídeos, hacer fotos, hacer entrevistas, cubrir determinadas cosas, ¿no? Pues yo creo que es porque no hay nadie que lo haga, ¿no? Y antes decía Nines, cuando contaba el ejemplo de la OTAN y Felipe González, yo recuerdo que en ese tiempo todavía quedaba un diario que vendría a ser lo que ha sido el periodismo histórico, ¿no? Era una familia, la familia Salas, que eran los editores de diario 16 y diario 16 fue el periódico, la editorial que sacó el tema del Gal, ¿no? Y además estaba Pedro J. Ramírez de director. Entonces, a la familia de Salas le llaman desde la presidencia de gobierno, vamos, alguien directamente mandado por Felipe González y le dicen que o acaban con con el tema del Orgal o que les van a cerrar el periódico, ¿no? Esto lo estoy contando porque quiere decir que este periodismo que se hacía antes y aquí tenemos gente del sindicato periodista que todo esto lo ha conocido muy bien, tiene que ver con una forma de hacer periodismo que la gente salía a la calle a buscar una noticia, salía a contar a contar algo que estaba pasando, ¿no? Entonces, cuando la familia de Salas se negó a echar a Pedro J. Ramírez y se agarrara porque le dijeron a presidencia al gobierno dice el director que van a seguir con este tema que ellos no lo dejan se cerró, no por un decreto ley y se cerró un periódico pero sí le quitaron la publicidad, las ayudas al papel que es de lo que vive la prensa, de ayudas al papel, de publicidad institucional y luego quién los mantiene como pasa ahora mismo con ABC que la razón que les está manteniendo el Banco de Santander, el Bilbao Vizcaya, les están dando dinero para que no lo cierren porque ahora mismo estarían cerrados, ¿no? Entonces esa forma de hacer periodismo se acabó, ¿no? Esos diarios que había en donde un periodista podía escribir un artículo contando lo que él creía o de lo que estaba convencido eso se acabó, ¿no? La prensa ya deja de ser una editorial, ya deja de ser una familia que crea un medio de comunicación y lo vende y pasa a ser medios que dependen de bancos, de grandes corporaciones, de compañías aseguradoras y en ese momento es cuando la información deja de existir y empieza a existir otro tipo de información, ¿no? Que muchas veces pues cuando uno ve en un telediario dice es que es ridículo, ¿no? O sea, no, nunca vamos a ver en un telediario que en Nigeria la compañía Resol ha hecho uno de los mayores crímenes contra la humanidad y el medio ambiente a través de las extracciones de petróleo han contaminado toda la tierra de eso no nos vamos a enterar nunca, ¿no? Pero a lo mejor nos ponen en el diario que la reina Leticia tiene una perrita y se han caído por las escaleras, ¿no? Y dice bueno, pues claro, como no sé quién de Inglaterra que se ha hecho un corte de pelo a su perrito y a mí que me importa, ¿no? Pero pues eso eso es hoy lo que tenemos por medios de comunicación, ¿no? Y eso lo llegan a pervertir tanto que cuando uno ve un debate político y a pesar de que quienes van los tertulianos que van a los debates políticos son gente que se reúnen en las redacciones y les dicen esta semana vamos a hablar de esto y estas son las líneas porque lo que hablan es de palabras fuerzas para que se queden en 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 el imaginario de la gente no en el colectivo tú sueltas una serie de frases que la gente se va a quedar frases cortas que se quedan y la gente se va a quedar con ellos pero claro tú ves un de esto de tertuliano que dices tal marguenda el otro es del opus el otro fue de extrema derecha el otro no sé qué y dices pero bueno esto es una tertulia es una reunión de colegas que se han puesto aquí pero cuando y además saben de todo que esto es lo interesante que igual saben de yo que sé de medio ambiente como saben de historia de filosofía de periodismo de lo que les preguntes saben pero no vas a ver nunca en un programa de estos que a lo mejor te lleven a personas a lo mejor como Naomi Klein que te puede hablar de de política o bandana sabi que te puede hablar de medio ambiente estas gentes les pasa lo mismo a pesar de ser gente muy preparada grandes intelectuales estar marginados por el sistema y por eso no se les conoce ¿no? entonces han convertido esto en estos informativos en soltar una serie de frases para que cree opinión y la gente continuamente está opinando de todo y ni siquiera sabes de qué hablas pero opinas ¿no? que parece que es lo importante opinar de algo y terminar dando la razón al que más ves por la tele ¿no? entonces con todo esto quiero decir que nuestra forma de hacer comunicación nace por eso porque ahí hay un vacío que no lo cubre nadie ¿no? y esto unido a que nos pilla en una época donde internet y toda esta revolución que hay aquí de la comunicación ha ido tan deprisa ¿no? bueno pues que un poco nos espabilamos empezamos a funcionar en estos términos una manifestación o un desahucio en el mismo momento lo puedes ver en directo por streaming por el twitter puedes convocar a gente se pueden hacer muchas cosas las redes sociales empiezan a tener mucho dinamismo y entonces de ahí es cuando viene el tema de la ley mordaza o o no la ley mordaza o lo que sea en el fondo lo que hay es el interés de que no se vean las cosas ¿no? porque solo existe lo que se ve ¿no? vivimos en un mundo que lo que se ve existe y lo que no se ve no existe entonces este esto es en definitiva lo que buscan los gobiernos ¿no? más ahora que estamos en una época muy muy tensa ¿no? políticamente hablando y socialmente y esto pues no les interesa no les interesa que la calle que la calle se mueva porque nosotros no es que lleguemos a toda la sociedad ni toda la sociedad norvén ni nada y encima somos pues pues no sé cuatro tirapiedras o poco más o menos que nos llaman ¿no? entonces ¿qué pasa con esto? estas cosas si llegan a la gente si llegan a centros de trabajos y los desahucios que ahora se habla tanto de los desahucios en estos en estos platos de televisiones nunca han ido una televisión nunca ha ido a un desahucio han ido muy tarde cuando ya eran y de vez en cuando iban a Rosa Quintana a montar allí un show y tal pero solo estábamos nosotros ¿no? y no había más gente y los desahucios se empezaron a conocer y las redes lo contaban ¿no? y se iba difundiendo y esto entonces yo creo que el tema es eso ¿cómo paran a la calle? ¿cómo paran la movilización popular? ¿cómo pueden interferir para que esto no siga adelante? ¿no? yo creo que la única manera de que no nos puedan interferir y que no nos puedan parar es que sigamos haciéndolo que la gente lo siga viendo se siga enterando y aparte yo creo que de de hacer todas estas cosas y cubrirlos pues igual nos falta a lo mejor un poco de organización y nos falta también no digo que porque hay medios como la E ni otros que lo hacen pero tenemos que acostumbrarnos también a que esto es un trabajo político y un trabajo político hay que dotarle de mucho contenido político porque si no no estamos yendo a ningún sitio no solo se trata de contar una noticia sino una noticia pasa por algo viene precedida por algo entonces yo creo que el contenido político de todos estos medios es muy importante aplausos 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 no tengo ningún problema no se puede mirar bueno si llega si llega no te preocupes no te preocupes que llega que llega y si no hablo más fuerte bueno ante todo muchas gracias a los compañeros compañeras por esta invitación a Nines por sus pinceladas históricas que vienen muy bien para conocer un poco y saber la realidad en la que nos posicionamos desde nuestro punto de vista podemos distinguir entre dos tipos de represión que una es a nivel económico en cuanto a que los medios los ostentan y los manejan siempre cuatro o cinco familias a nivel mundial ya no por referirnos solo al territorio del estado y luego la represión policial y judicial que eso conlleva porque ellos manejan los medios y como decía Raúl toda noticia tiene un contenido político lo que pasa que ellos solo quieren transmitir su contenido político y su parte de ver la historia que es pues la de siempre el problema aquí acaba siendo como en casi todo el sistema capitalista y la falta de conciencia de clase en la sociedad en la que vivimos porque todos estos casos de represión que conocemos y lo malo es que los conocemos siempre los mismos porque solemos coincidir y nos vemos siempre las caras no somos capaces de extrapolarlos y de que lleguen a esos medios pero vamos que no es una frustración porque es algo imposible es decir para que un medio a nivel nacional quiera coger una noticia de estas a saber lo que ha pasado en esa editorial y en esa serie de cosas entonces los medios alternativos son fundamentales para informarnos de lo que pasa el caso es eso intentar llegar cada vez a más gente la ley Mordaza al fin y al cabo es una ley que es la horma de zapatos del sistema en el que vivimos y lo que decía Javi si no estaba la ley Mordaza estaba la ley de patadas en la puerta de Corcuera entonces estos liberales lo que se arrogan es en los términos de libertad para camuflar sus intenciones es decir ellos te hablan de libertad de prensa libertad de información libertad de expresión pero para calar su mensaje político es decir tú no abras la boca porque si pones un tuit en contra de la corona te vamos a a juzgar de hecho la operación araña esta creo que va por la quinta fase o algo así o cuarta fase es increíble entonces llegamos a un momento en el que ellos a través de sus leyes y como todas sabemos lo que intentan inculcar es ese miedo y ese temor a la protesta y a la lucha que sabemos que es donde está en la calle que vendrán otros y no lo resolverán somos conscientes de que no es decir si no seguimos en la calle protestando ya sea con los desahucios con los planes de pensiones que tampoco se habla mucho con los refugiados porque ahora parece que ha habido con el tema de los refugiados un poco más de sensibilidad pero tenemos la valla de Ceuta y Melilla que lleva toda la vida y sin embargo lo que se usa es el mensaje xenófobo y racista de que vienen a quitarnos qué a quitarnos qué si los que les quitamos la vida somos nosotros con lo cual todas estas leyes lo que conducen es a eso ya sea de los medios alternativos de información o de la clase trabajadora cuando se levanta para protestar por lo que es suyo y por lo que son sus derechos nuestro apoyo y solidaridad como no podía ser de otra manera a todos los represaliados y pasó la palabra al compañero de Izquierda Diario es difícil hablar último ¿te querés poner aquí? no así te sientes cuarto no yo primero agradecer la invitación y el honor hice un chiste cuando llegué llegamos decía yo no estoy empopelado no tengo ninguna causa si quieren me quedo ahí abajo no tengo el honor así que no para mí es un honor estar con los compañeros y con la compañera Nines para mí cada uno de nosotros y posiblemente muchos de los que estén también en el auditorio representamos un tipo de periodismo militante que cada vez se hace más necesario porque sea una novedad es parte de la historia de la clase trabajadora el haber hecho periódicos buscar las herramientas y los medios para denunciar a los poderosos y yo creo que la congregación al reunirnos los distintos sectores que venimos de distintas experiencias tenemos distintos medios poder reunirnos y poder debatir sobre todo esto me parece a mí me pone muy contento y yo por eso quería agradecer entonces quería plantear tres cositas no más porque mucho de lo que han dicho siempre el último puede decir coincido con todo lo que han dicho hay tres cosas que me parecían importantes uno que casi lo han planteado todos no sé si se pusieron de acuerdo pero es la cuestión de la prensa capitalista la prensa que se autocensura a sí misma la prensa los medios de comunicación en manos del capital que dijo Nines lo que planteaba Raúl que hacemos lo que hacemos porque no hay quien más lo haga esto es lo que decía Jorge Boro yo estaba me regalaron un libro que no sé que tal es porque lo empecé hace dos días pero que es sobre los orígenes del periodismo de denuncia en Estados Unidos y entonces me llamó la atención y lo saqué porque dice que había un tipo un tan John Swinton que era el redactor y jefe de New York Times y hacen una velada y un brindis por la prensa independiente 1800 y algo entonces el tipo va y brinda y dice bueno pero de pronto les dice el trabajo el trabajo del periodista de Nueva York consiste en destruir la verdad mentir descaradamente tergiversar vilipendiar adular servil a los pies de mamón y vender a su raza y a su país por el pan de cada día o por su salario que viene a ser lo mismo vosotros lo sabéis y yo también le decía a su colega y menuda estupidez es esta de brindar aquí por una prensa independiente somos las herramientas y los lacayos de los ricos que permanecen entre bastidores somos sus marionetas ellos mueven los hilos y nosotros bailamos nuestro talento nuestras posibilidades y nuestras vidas son todo propiedad de otros fue valiente no sé qué fue este señor por ahí el tipo era un burgués dijo esto y después se fue a la mansión pero a mí me llamó la atención porque esa es la realidad de la gran prensa del más media de la gran prensa capitalista y la realidad es que nosotros lo que representamos en la pequeñísima escala que es cierto hay que reconocerlo pero medios de prensa que enfrentan la desinformación permanente de los medios del capital no es que no seamos peligrosos yo creo que somos muy peligrosos y somos cada vez más peligrosos como la clase trabajadora es peligrosa quienes diseminan las ideas de la clase trabajadora y su lucha y la lucha de los pueblos y los sectores populares son peligrosos para el capital entonces yo creo que tiene una lógica que se hayan impuesto todas las leyes mordaza tiene una lógica que haya cada vez más ataque tiene una lógica que los compañeros les hayan hecho las causas hay una lógica por más que a veces la policía la justicia actúa de manera brutal torpe lo hablábamos hace un rato con Javier casi ridícula incluso causas que después se terminan cayendo porque ni siquiera la prepararon pero te la hermano igual hay una lógica que tiene que ver que cuando hay más lucha de clases hay más ataque a las libertades democráticas en general a la clase obrera que se organiza y a quienes difunden esas ideas entonces yo quería decía recién Nines lo de Francia nosotros tuvimos la suerte de una compañera estuvo en Francia hace poquito cubriendo la huelga general bueno y en Francia que yo no sé si era tan así que en la prensa había más más libertad de expresión previamente a la crisis actual pero sin duda venía con su tradición de la igualdad la fraternidad y la legalidad pero como dijo Marx cuando las patatas queman la legalidad y la igualdad y la fraternidad es la caballería la infantería y la artillería y eso es lo que está pasando en Francia entonces ahora hay un ataque sistemático al trabajo de la prensa es brutal como lo están haciendo quitándole las cámaras atacando a los que van y cubren ¿por qué? porque la represión es cada vez más dura y porque aparte hay un sujeto peligroso que entró en escena y que aquí lo estamos echando un poco de menos que es que la clase trabajadora francesa se puso las pilas paró los puertos y dijo esta ley no va a pasar etcétera no sabemos si va a pasar o no pero está luchando entonces eso también genera esas condiciones yo creo que no es solo en el estado español creo que tiene razón Nines cuando dice que el ensayo general que se hizo en el País Vasco se está generalizando eso es verdad pero tiene una causa una causa profunda que tiene que ver con que había una mayor intensidad de la lucha de clases entonces yo creo que hay una respuesta por parte del estado que tiene que ver con las leyes que tiene que ver con una mayor represión y eso es algo que es una tendencia mundial en la Argentina usted no soy de Canarias yo soy de Argentina en Argentina ahora Macri que es un derechista que ganó las elecciones hizo una ley que se llama la ley antipiquetes y con una señora que se llama Patricia Burrich ustedes no la conocerán pero nosotros la conocemos porque era montonera en los 70 y derechista en el 2000 entonces una de las cosas de la ley antipiquetes que el protocolo es hacen un corralito para que los periodistas por ejemplo todos nuestros compañeros de la izquierda diario allá que están metidos en la movilización etcétera y tal hacen un corralito para que no te puedas acercar a lo que está pasando no para preservar la integridad del periodismo ¿no? este entonces claro bueno generó mucha contradicción este protocolo y tal pero lo están queriendo imponer es una tendencia generalizada yo creo que aquí la denuncia hay que hacerla cada vez más y esa denuncia se tiene que expresar a través de los medios y por último ya me en los 5 minutos no y lo último que quería decir este que lo que no hay que olvidar es que detrás de todo esto está el Estado y es el Estado capitalista y el Estado es fuerza no es las instituciones a las que llegamos como dicen los compañeritos de Podemos de que vamos y vamos a cambiar las cosas no el Estado es una porra ¿no? entonces este una definición no sé si muy científica pero lo es entonces yo creo que vamos a enfrentar la represión con la difusión de información pero en última instancia la vamos a derrotar si derrotamos ese Estado esa es mi visión bueno muy bien pues os informo de que habíamos echado mal las cuentas y de que a pesar de que de que los compañeros han aceptado amablemente el ajustarse al tiempo el tiempo calculado que habíamos previsto 10 minutos para cada uno de los encausados nos desborda no hemos echado bien las cosas o sea que van a tener 5 minutos nada más cada uno porque es que si no nos vamos a pisar el coloquio que pueda haber que yo creo que que va a haber ganas de hablar de todo esto ¿no? Javier vale intento ser rápido y a ver si se entiende porque yo tengo que estar en procesarlo un tiempo yo vine a hablar en general no solo del caso de Ali que fue muy conocido mediáticamente pero porque se la conocía bastante y tal pero no tenía las consecuencias ni todo lo que a lo mejor lo que van a contar estos dos pobres pero si que quiero destacar una cosa que Ali era muy conocida todos habéis visto algún vídeo en el que un antidisturbio le dice a una persona cállate guarra pues la que estaba al otro lado era Ali y creo que por lo que destacó simplemente y esto a lo mejor es una rara pero yo llegué a la conclusión de que destacó porque era de las pocas chicas que había bueno aquí tenemos una compañera cámara que era otra que había por allí pero haciendo vídeo como que nos poníamos más agresivos a veces o no aceptábamos tanto lo que nos imponía la policía eso de quédate aquí en el corralito y destaco mucho por eso porque yo muchas veces yo en los únicos casos de represión que he vivido ha sido por estar a su lado y terminar evacuando alguna discusión con la policía en defender el nos metemos hasta aquí el cordón o tirar de ella o ella tirar de otro y yo de él o sea todo esto así pero creo que quiero destacar lo que es importante por eso antes estaba hablando de cómo van a no exactamente a por la prensa sino por la ciudadanía pues que hubiera mujeres grabando eso también era una cuestión simplemente policial de muchas cosas que hubieran podido ser punibles no según lo que yo opino sino según sus propias leyes era sorprendente que bueno le identificaron muchas veces alguna vez junto a algún compañero que por allí le intentaron detener en un scratch y tal pero no pero la cosa nunca iba más el delito de Ali que como ha recordado ya que yo ya ni me acordaba pero era muy gracioso era vejación injusta es el mismo delito que le metieron al señor este borracho que el año pasó en Barcelona le pegó una patada en la rodilla una chinga pues esto se lo metieron por una foto a un policía la foto no la había hecho ella durante el juicio cuando le dije cuando se le demostró a la jueza que por otro lado no tenía mucha idea de lo que era una foto de un móvil se demostró que no era suya la foto le dijo bueno pero este tuit lo has puesto tú ¿no? un tuit en el que llamaba psicópatas a los policías puede parecer bien o mal pero se cambió la acusación durante el juicio hilando luego quién había sido el que había puesto la denuncia quién fue el mando de esa policía quién era tal llegué a la conclusión de que bueno al final le condenaron una multa y tuvo suerte de que al igual que Esperanza Aguirre cuando en el juicio de faltas que tuvo por lo del carril como entró en vigor la limordaza a la hora de recurrirlo como ya es como justo se recurrió en esos plazos en los que ya no se la podía en caso de haber no se pudo tener el recurso porque de haberle dado la razón no podía juzgarlo entonces se libró igual que Esperanza Aguirre del juicio de faltas así que bueno por ahí viene la limordaza el delito no fue todo esto de lo que hablaba de que a lo mejor pues alguna vez cuando la policía le había hecho alguna cosa tal o con las peleas que teníamos habitualmente con la policía sobre intentar grabar más cerca donde ocurren las cosas y tal el delito fue que un mes antes ella puso una denuncia en todo este tiempo en el cual podían yo ya hasta pensaba y digo bueno seguirán se meterán a ver lo que hacemos en streaming en vídeos tal no creo que sinceramente que no la cuestión es que por una denuncia que puso por una agresión que sufrió una de las pocas veces que pudimos gracias a vídeos de un compañero que lo fue montando fue viendo intuimos cuál era el número de la gente que la había pegado pasó el tiempo y dijimos vamos a ponerla que no se nos pase el plazo para una vez que lo tenemos identificado puso la denuncia y un mes después le llega una denuncia totalmente falsa y un atestado totalmente descabellado de un policía no dejaron hablar al abogado no se pudo demostrar nada quedó en nada todo pero nos quedamos con la frustración de no poder intentar repetir el juicio y que se viera como habían mentido en un atestado judicial perdón en un atestado policial el día allá la denuncia como decía por la fotografía un policía la fotografía no la había es un tuit que subió otra persona sabemos o sea esta persona podía salir y estaba dispuesta a salir como testigo a decirle que la foto era mía el policía coge y dice en el atestado judicial que es que ese día vio que una fotógrafa le hacía una foto y se acercaba a identificar la mentira ese día no identificaron a nadie Ali venía de otro desahucio llegó hasta el final había dos desahucios ese día llegó hasta el final no identificaron a nadie y en el propio atestado policial y en la propia denuncia viene la foto famosa del tuit que no era de Ali en el que ponía ¿alguien conoce a este compañero? esto como lo estoy contando en el juicio no se dejó hablar mucho ni a testigo ni a nadie es decir algún policía vio esa foto en tuit que no era ni de Ali como durante la semana anterior había fotogramas que había grabado ella que se habían utilizado de policía riéndose alguien dijo ya la tenemos justo cuando se enteraron de que Ali les había denunciado a ellos ese mismo operativo el mismo humano que varias veces ha grabado y le tengo yo grabado diciendo es que su compañera muchas veces se mete donde no o sea señalándola directamente ese mismo policía le ven en busca para decir oye denuncia a la que lo tenemos y esto está y esto está en la propia denuncia en la propia denuncia que te llega cuando vas a recoger cuando te denuncian por algo y se ve el fotograma no se molestaron ni en buscar un tuit y un fotograma de un tuit presentaron el pantallazo donde pone alguien conoce a este compañero y el compañero salió a decir el compañero de ellos salió a decir en medio del jugo que no se inventó toda la historia que además le habían dejado un cartel de ACAP en su buzón y que tenía mucho miedo y tal pero contó que es que él vio que le fotografiaron y que identificó a esta persona cuando en la propia denuncia que ellos presentan porque son así de idiotas no se preocupan ni en montarlo bien en la propia denuncia se ve que es mentira todo lo que le ha contado el juez y lo que ha puesto en el Estado Judicial y como digo toda esa parte de represión que ha podido vivir y que yo indirectamente he tenido la suerte de vivir porque hasta que no te denuncian no eres nadie toda esa represión yo llegué con el tiempo a la conclusión de que era simplemente porque destacaba por ser una chica por tal porque hacemos las mismas cosas todos más o menos también algunos compañeros llegaban y cuando cuando alguno nos pasaba algo llegaban Javi estás tranquilo tal estás bien y ella le decía joder ¿qué te has pasado? no puede ser así y yo decía hostias si lo hago yo vienen a consolarme y si lo hace ella eres un poco histérica que también lo hacemos nosotros esto lo suelto ahí porque tenía ganas de decirlo hace mucho pero pero que la conclusión es esta que al final por lo que fueron a por ella fue porque ella cometió el delito el grandísimo delito de denunciarles por una agresión que sufrió y eso más o menos bueno intentaré ceñirme a los cinco minutos pero son tres detenciones entonces bueno pues la primera de ellas ocurrió como muchos sabéis el 29 de marzo del 2014 que bueno había sido era la semana que habían sido las marchas de la dignidad hubo pues un montón de manifestaciones y movilizaciones aquellos días y justo una semana después de las marchas el día 29 había una que había convocado la coordinadora 25 de septiembre una manifestación una concentración en Neptuno contra la monarquía y bueno pues ya desde el primer momento bueno pues había un cerco policial como en anteriores ocasiones estaba cortada la cuesta que sube para arriba para el congreso y nada había pues dentro del cerco policial pues habría unas 150 200 personas y fuera del cerco policial pues otras tantas que no se atrevían a entrar porque desde el primer momento estaban ya con una actitud bastante prepotente y bastante violenta y no solamente con los manifestantes sino también con la prensa y con la prensa alternativa que estábamos bueno alternativa y no alternativa con prensa en general que estábamos ahí y bueno pues entonces se aguantó ahí un rato en esas condiciones y pues finalmente se pasada media hora unos 40 minutos o así se desconvocó la concentración ya en ese momento empezaron a agredirnos empezaron a echarnos de ahí a empujones de muy malas maneras yo iba me acompañaba mi compañera que ya en ese primer momento fue agredida a empujones por la policía entonces pues nada decidimos irnos de ahí y bueno decía antes Javi que no sabía si yo estaba ahí o si esto pero claro es que lo que me pasó fue después de la manifestación o sea yo ya me había ido habíamos hasta parado en un bar a echar un vino y ya nos estábamos yendo a buscar el coche en Atocha y de repente pues eso vemos que pues van un grupo de policías de antidisturbios detrás de un grupo de gente entre manifestantes y varios de la prensa y ahí empujones no sé qué pues nada vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa y nada pues cuando nos acercamos pues ya empiezan con nosotros empujones ya vámonos no sé qué y en estas pues cogen a mi compañera ya la empiezan a agredir ahí a empujar claro pues yo mi reacción en ese momento fue darme la vuelta y acercarme de ponerme ahí en medio para simplemente evitar la agresión o sea un poco una reacción de pero qué haces estás loco y nada pues eso en ese momento que llego hasta ahí pues ya ni siquiera llego a hacer nada en el momento que estoy llegando ya me empujan ahí hay un momento de tensión un juego de miradas con los policías de estos me van a pegar y de repente ya uno sale corriendo detrás de mí yo corro un poco y unos metros más adelante me tiran al suelo y ahí empiezan a pegarme y mientras tanto vienen otros siete compañeros periodistas detrás grabando para grabar la detención y bueno les pegan una buena paliza ¿no? borrazos a uno le tiran al suelo lo dejan ahí medio inconsciente creo que hasta alguna cámara rota y así siete compañeros periodistas agredidos ¿no? bueno pues hacen un cerco se los llevan de ahí a mí ya me me inmovilizan y ya cuando se han asegurado de que ya no están grabando y encima además está bueno estábamos ahí justo donde el reina Sofía ¿no? y ahí hay como no sé qué es no sé si es la entrada a un parking o así total que desde el otro lado que estaban los de la prensa no podían grabar porque yo estaba en el suelo ¿no? pues aprovecharon eso y ahí es cuando me dieron el puñetazo ¿no? ya estando yo inmovilizado con las manos esposadas de la espalda pues nada pues después de eso me llevan a la furgoneta y bueno en ese momento vi que había otra vez compañeros ahí con cámaras grabando y ahí es cuando me puse a gritar soy periodista esto es una detención ilegal soy periodista soy periodista soy periodista de la AINE y bueno por un lado estuvo bien porque tuvo bastante repercusión entre las entre las agresiones que había habido a la prensa y que saliera esa imagen de una persona gritando soy periodista esto es una detención ilegal pero claro yo creo que en cuanto dije soy periodista a la AINE dijeron de la AINE ¿no? vale y o sea y esa es un poco la lectura que hago ¿no? de que las otras dos detenciones creo que han estado bastante relacionadas con esto ¿no? la siguiente detención me llega esto fue el 29 de marzo pues la siguiente detención fue a principios de junio yo había estado cubriendo el mes anterior a primeros de mayo pues una acción que se hizo en Iruña en Pamplona donde vivo era el 20 aniversario de la ocupación del Gasteche del que fue el centro social de ahí de Iruña y se hizo una acción o sea una jornada de protesta pues hubo conciertos hubo teatro y se hizo una acción que fue entrar al sitio donde estaba antes el Euskal High el Gasteche que ahora es un aquavox un spa de estos y entonces pues entraron 100 personas en plan festivo en plan un poco reivindicativo así medio de broma se colaron en la piscina se pegaron un baño de 5 minutos y se salieron o sea pues nada yo lo estuve grabando y a la de un mes después pues nada llegaron las detenciones me detienen a bueno me detienen a a un chaval menor y me detienen a mí y a otro compañero fotógrafo que estaba haciendo fotos para para King Click que es un colectivo de ahí de fotoperiodistas o sea de 100 personas que habían en esa acción detienen a un menor y a dos periodistas ¿no? o sea curioso bueno este caso se archivó porque bueno pues no tenía ni pies ni cabeza ¿no? y la tercera detención pues me llegó ya en fue en noviembre del 2014 y fue por el tema de la operación araña ahí me voy a retrotraer un poquito atrás porque bueno justo después de mi primera detención pues a las pocas semanas es la primera operación araña la primera fase y un par de semanas después o así sale una noticia en ABC que bueno pues que yo cuando la vi me quedé así dice bueno os la voy a leer he cogido un pequeño fragmento dice la Guardia Civil busca a tres blogueros más que se mofan de las víctimas de ETA y entonces bueno pues concretamente hablaba de tres cuentas de Facebook una de ellas la mía y dice la Guardia Civil trabaja sin tregua para desenmascarar a varios internautas empeñados en utilizar las redes sociales para enaltecer el terrorismo y mofarse del sufrimiento de las víctimas que aún no han podido ser identificados por las medidas de seguridad adoptadas o sea esto esto apareció en ABC esto directamente es mentira y cualquiera que que me tenga en Facebook que haya visto mi cuenta o sea sabe que tengo fotos sabe que vamos de hecho es curioso porque se me acababa de perder la perra unas semanas antes estaba puesta hasta mi número de teléfono ahí en un cartel super grande si tú eres Guardia Civil y no eres capaz de investigar esto dices que esta persona está ocultando su identidad y bueno pues entonces en noviembre pues eso me aparecen tres picoletos en casa me dicen que me van a dar una notificación que saque el DNI y en cuanto saco el DNI pues me dicen no, no estás detenido por enaltecimiento al terrorismo tal y bueno pues eso es lo que pasó ahora el día 23 estuve aquí declarando la audiencia nacional y bueno pues contaros un poco todo lo que me imputan pues bueno todos de Facebook y es o sea la mayoría de las cosas son o sea no son comentarios hechos por mí son de esto que le das a compartir muchas de ellas claro han pasado mucho tiempo muchas de ellas ni me acuerdo de haberles dado a compartir hay algunas de ellas que incluso estoy seguro de no haber dado a compartir y luego hay otras pues las pocas que hay creo que hay dos o así que en teoría así que han salido de mi cuenta pues bueno hay una por ejemplo que habíamos estado haciendo un centro de medios en Pamplona cubriendo una huelga general que hubo y ponía como muy bien el trabajo de hoy no sé qué tal y acababa poniendo en euskera viva la la huelga general la lucha es el único camino borró cada vida de vacarla claro ellos ponen directamente en el atestado policial en el este que es que borró cada vida de vacarla la lucha es el único camino es una frase utilizada por ETA o sea decir la lucha es el único camino para ellos ya es ser terrorista y bueno eso son un poco los tres casos no me extiendo más gracias vale Raúl arrancate aunque te han archivado que es que es tres pero se han archivado pero te cuenta como si ya tuvieras antecedentes en la siguiente a que te le diría a ver yo por el primer caso por lo que había de Madrid me piden seis años y claro el segundo está archivado pero el tercero no y el tercero es la lectura que hacemos desde la EN que a mí esa detención me la hicieron para que cuando me llegue el juicio que me piden seis años ya tenga una condena por terrorismo no cualquier condena por terrorismo ya tienes antecedentes privados bueno Raúl ahí va bueno pues bueno yo creo que mi caso ya lo conocéis la mayoría me detuvieron en casa me acusaron de de atentado a la autoridad y bueno me abrieron dos causas porque lo dividieron en dos causas la otra no me acuerdo ahora la tipificación que tiene así judicial porque es un de estas palabras judiciales que nunca te acuerdas de ellas pero fue también cuando el rodea al congreso y hubo cargas y tal y mucha gente tira de como decir de Néstuno hacia Cibeles y yo me quedo con un grupo que de Néstuno bajamos hacia Santa María de la Cabeza yo ahí veo a un agente como de cuarenta y pico años que iban con una braga en la cara y tal no sé qué diciéndole pero chavalines porque eran chavalines porque es que iban con el monopatín y la pelota de básquet ¿no? que vendrían de jugar y les decía estos hijos de puta nos han pegado vamos a por ellos vamos a tumbar el Caja Madrid claro y los chavalines pues con 17 años te animas a estas cosas ¿no? y yo les iba haciendo fotos porque algo no me cuadraba ¿no? y después ya cuando en el pasillo verde creo que le llaman los van a detener bueno ya el grupo se había más o menos separado quedaban cuatro chavales les fueron a detener ya los inspectores ya nos llevaban la braga en la cara ¿no? y les estuvimos haciendo también las fotos deteniéndolos ¿no? mientras les van a detener los chavalines empiezan a gritar y ocho que ya se estaban alejando se dan la vuelta y patean a los policías ¿no? entonces bueno pues ya que yo estaba allí delante pues también me metieron ahí ¿no? y bueno al final el juicio desmontaron lo de atentado y bueno el juicio pues al final la sensación que te da es que cuando como dicen los gitanos a juicio vayas y lo ganes ¿no? porque un poco es la sensación de que el pescado ya está vendido ¿no? que la fiscal hace el relato policial ¿no? y esto yo creo que es así ¿no? y yo lo entiendo así porque cuando uno llega a Plaza de Castilla o llega a cualquier juzgado estás sentado en un banco y abren la puerta de la sala y tú pasas por ahí ¿no? y estás expuesto allí delante todo el mundo ¿no? pero la policía pasa justamente por la oficina del fiscal por donde están todos los funcionarios judiciales y del momento que pasa eso esa justicia ya no es igual para todos porque ya está estableciendo una diferencia entre el que acusa que es una fuerza represora del Estado porque yo lo considero fuerza represora ¿no? no considero a la policía nunca fuerzas de seguridad entonces pues desde el momento que crean esas diferencias tú ya estás en una desventaja ¿no? desde el momento que ellos pueden declarar por una videoconferencia porque se supone que corren un peligro si si tú les ves la cara y la gente que te están acompañando y les dejan declarar por videoconferencia cosa que a los demás no se les dejan ahí hay ya otras diferencias que la justicia no te está tratando igual ¿no? entonces la fiscalía lo que hace es asumir un informe policial le da igual como sean las cosas que no quiere entrar en investigar si esto ha sido así o no lo asume y bueno aunque la jueza rebaja la calificación quita lo de atentado termina diciendo que el hecho de que yo haya estado delante allí haciendo fotografías ha sido una forma de resistencia contra los miembros de de la policía ¿no? entonces bueno pues de ahí viene la esto la sentencia condenatoria que está recurrida pero bueno al fin y al cabo yo entiendo que la justicia es otro de los aparatos del estado ¿no? como decíais antes por aquí que el estado es más que una institución ¿no? ahora mismo están otra vez hablando que al estado se lo defiende desde las alcantarillas ¿no? que fíjate que la represión ya viene de mucho antes ¿no? ahora a lo mejor nos llama la atención de que estamos sufriendo una represión pero viene ya de mucho antes porque el problema que tenemos que no ha existido un espacio de libertad en este país el fascismo sigue desde diremos desde el año 39 pero podemos ir aún más atrás ¿no? porque la el nacionalcatolicismo viene todavía mucho más atrás pero en estos tiempos que estamos cuando muere el dictador todos siguen ahí y aquí no ha cambiado nada ¿no? y hoy nos asustamos pero es que incluso que yo con estas cosas me meto mucho no sé si meto la pata o no ¿no? pero cuando nos ponen aquí que a estos jueces estrellas que parecen tan defensores de los derechos humanos tan buenos que la misma izquierda les quiere llevar bueno la misma izquierda señores que van con el cártel de la izquierda les quieren llevar aquí con los presencia hombre cuando hablamos del juez Garzón es un colaborador de torturadores ¿no? es el señor que cerró el diario Egging cerró Radio Egging hace rato más medios de comunicación ¿no? este hombre debería sí Otamendi igual que de su caso España recibió una sentencia de Estrasburgo por no investigar las torturas que creo que ayer se ha recibido otra además de lo que estamos hablando es que en este país la represión no ha cesado nunca la represión sigue viva lo que pasa que mientras las cosas están calmadas ellos aflojan en el momento que hay movilización popular el Estado saca a todos sus ejércitos desde la extrema derecha de la calle como el hogar social Madrid que en la última manifestación la policía les dijo ocupar toda la calle si queréis esto es así la extrema derecha funciona para el Estado igual que los cuerpos de seguridad se llamen policía municipal o guardia civil o vigilantes jurados y bueno ya muy bien ahora la última cuestión para la que tienen cinco minutos estrictos cada uno para poder empezar el coloquio la pregunta es cuál es la alternativa que podemos hacer que se puede hacer desde los medios de comunicación alternativos y en general que se puede hacer para superar la represión y la ley mordaza en concreto un momentito luego luego ahora todavía hablaré bueno lo primero quiero insistir en algo que he dicho antes y que va al hilo de muchas cosas que hemos repetido porque me parece que lo primero para luchar contra algo es enfocarlo bien y sigo insistiendo y quiero recordar que para mí el problema es la ley el problema lo de los titiriteros no sé si tiene algún encuadre en algún artículo o tal el problema es que había unos secretas allí esperando para en cuanto dijeran no sé qué detenerles y lo mismo con Twitter y tal no sé si alguien lo sabe que me lo diga si hay algún tuitero detenido de extrema derecha o tenemos hace poco lo de enfocar a Hitler y a RAL en un edificio de tolero entonces el problema es que se vuelve a insistir más que en las leyes y a colación de esto de lo que viene de la policía el problema son todas esas operativas el problema es cuando una sentencia condena a meter a alguien en la cárcel y luego la propia administración carcelaria llega más lejos aplicándole un FIE por encima de lo que dice esa sentencia entonces primero enfocar bien las cosas segundo he defendido antes que la represión contra esa prensa alternativa es más bien por el simple hecho es como la que sufren el resto de ciudadanos ciudadanas que hagan entonces como solución suena muy happy flower pero por desgracia no hay otra manera de hacerlo la libertad se gana ejerciéndose y punto y no hay otro camino avisa hablaba antes Raúl de las cosas que nos ponen en la tele de lo que nos interesa y de lo que parece que nos puede interesar que no que nos entretienen con chorradas y tal cuando parece que no hay ideología es porque la ideología que se difunde es la del que manda cuando el otro día estábamos con la coña esta del fútbol y las esteladas y que no se politizara el fútbol y había que ver el palco de cómo estaba eso de politizado de una copa que viene de la copa del generalísimo la solución a todo esto es dinamitar ese discurso creo que era Chomsky el que hablaba de cómo obreros en Estados Unidos que todos odiaban a Ronald Reagan pero claro cada uno lo odiaba en su casa y no podía unirse con los demás esa posibilidad la tenemos ahora aunque a mí no me gustan las redes sociales a veces es otro rollo que se genera pero sí que es verdad que tenemos herramientas para dinamitar ese discurso hace unos años cuando aquí en España en diferentes puntos se extendió el marxismo se extendió el anarquismo claro se extendía en las zonas pobres porque los ricos ni siquiera bajaban porque olían mal entonces olían mal o eran pobres ahí no bajaban entonces para cuando se daban cuenta los pobres estaban ya haciendo barricadas y tomando pueblos ahora tenemos internet con cuidado siempre porque la otra vía es que no nos cojan por favor prefiero estar rodeado de cobardes o de valientes detenidos y nada más en base a todo esto que he hablado porque yo como decía he estado defendiendo la parte esa de periodismo un ciudadano pero el principal potencial que me parece que tiene no es que nos convirtamos unos cuantos o se conviertan unos cuantos en influencers que queda muy bien ahora que se llama que alguien tenga influencia en redes y genere una opinión sino que cada uno se sienta tenga ese papel de emisor de información de fuente de información no solo porque al final en las redes también hay un montón de mierda y uno tiene que tener un espíritu crítico pero precisamente cuando uno toma conciencia de eso también es mucho más crítico con todo lo que le llega y es la única manera de dinamitarles porque hasta ahora las herramientas siempre están cuando alguien ve un debate de esos de marguenda y de estas cosas pues no tiene ahí herramientas suficientes intelectuales a lo mejor para porque no puede ir y contestarles eso es lo que podemos generar alternativamente entonces lo dicho ejercer la libertad y dinamitar discurso es lo único el discurso al final el discurso de la clase dominante es más poderoso quizás y más difícil de arribar que la lechera las porras los secretos y los jueces bueno comentaba antes bueno el caso del primer periodista multado con la ley Mordaza que ha sido Asier López de Arguía o sea la ley Mordaza en esto de las fotos y tal el primer sitio que ha tocado una vez más es Euskal Herria lo primero fue al portal Aotza en pues hace un año así sí en junio en julio hicieron una foto de una redada que hubo en un bar ahí en Pamplona y a pues cosa de un mes o así después les llegó una carta de delegación de gobierno diciéndoles que bueno que les habían denunciado que no les iban a multar pero que les sirviera de aviso que la próxima vez les multarían que sacaran la próxima vez que sacaran una foto de un policía y entonces bueno después de eso llegó lo de lo de Asier que ha sido ahora hace un par de meses o así Asier López esto que le han metido 601 euros y comentaba antes de que bueno se reunieron el consejo editorial de Arguía y decidieron hicieron una declaración de que no piensan pagar la multa entonces bueno creo que en ese sentido el camino que ha abierto Arguía este camino de la desobediencia pues me parece muy interesante o sea coincido con lo que decía con lo que decía Javi que la libertad pues se consigue ejerciéndola entonces yo creo que es una cosa bastante interesante hay que ver cómo hacer esa desobediencia tampoco vamos a poner las cosas en bandeja está claro pero creo que el camino desobediente tiene que ser muy importante en este tema más cosas la vía judicial pues también los compañeros de AOTSA junto con los compañeros de la directa y de Diagonal a través de una plataforma que se llama Defiende a quien defiende han hecho una denuncia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos a Estrasburgo han denunciado al Estado Español por el tema de la ley Mordaza denuncian ellos como víctimas potenciales de esta ley Mordaza y de este tema contra la prensa de esta ley en concreto creo que también es interesante habrá que ver cómo va para adelante pero bueno sobre todo pues bueno comentar pues como decía también antes Raúl de que somos una generación de periodistas o comunicadores o informadores que hemos surgido un poco al calor de los movimientos sociales y que bueno y que cada vez pues tenemos un poco más de medios también con esto de internet de cámaras no sé qué tal y creo que tenemos que seguir en ese camino tenemos que seguir en la calle lo que ellos quieren con esto es que nos autocensuremos que vamos que seamos nosotros mismos los que nos impongamos esta censura que no hagamos las fotos que ellos no quieren que hagamos que no las publiquemos y yo creo que lo que tenemos que hacer es precisamente lo contrario no cambiar nuestra manera de trabajar y bueno pues como decía antes ellos quieren que que no protestemos que no nos informemos y que ni siquiera que opinemos pues entonces creo que tenemos que seguir luchando tenemos que seguir informando y tenemos que seguir opinando gracias bueno ahora es un poco que es lo que podemos hacer ¿no? pues yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir haciendo lo mismo y lo que podemos hacer es seguir organizándonos y uniéndonos y que sigan creando más medios que sigan también haciendo este trabajo yo cuando me hablaron de esta charla que os hablé de Izquierda Diario de Rojo y Negro también que me parecía muy importante que participaran es porque no dejamos de ser medios que aunque cada uno estamos en un sitio pero estamos haciendo de alguna forma la misma labor y yo creo que es importante que entre nosotros pues tengamos comunicación tengamos aquí unos nexos de unión que nos permitan trabajar ¿no? yo aparte de los medios que colaboro tengo ahí una pequeña página en construcción que se llama Sexta Galería ahí subo muchas de las cosas que cubro para Red Roja porque entiendo que aparte del trabajo que hacemos de cubrir las cosas y bueno que diríamos que son más sucesos y más informativo más crónica pero yo creo que hay una parte importante en todo esto ¿no? y es la parte donde muchas veces como bien por el trabajo por muchas cosas no se puede estar en todos los sitios ¿no? nosotros sí podemos hacer esta función de que la gente llegue a a poder visualizar donde no ha podido estar ¿no? y por eso os decía lo de estos vídeos de Red Roja ¿no? que hay hay unas charlas muy interesantes como fue Capitalismo y Salud Mental como fue la del golpe de estado de género y de clase y eso ¿no? entonces creo que esto también lo tenemos que hacer porque es muy importante difundir esa parte que es la conciencia ¿no? esa parte que es el que políticamente nos estemos formando ¿no? y yo creo que lo que tenemos que hacer es eso todos los medios que estemos así un poco en este lado de la carretera tenemos que seguir haciendo esto yo creo que hay que seguir haciéndolo sin miedo ¿no? aunque el miedo siempre está siempre la represión ya nos ya nos conocen y saben quiénes somos y saben cuándo te tienen que molestar pero yo creo eso tenemos que unirnos seguir creando más medios y es muy importante lo que ha dicho Boro la desobediencia es un arma muy importante que tenemos y lo podemos lograr a base de organización porque pueden meter a uno preso pueden meter a tres presos pero no van a poder meter mil quinientos en las cárceles ni tres mil personas y tener mucha gente en la calle respondiendo ante eso entonces yo creo que es muy importante la desobediencia y la organización a la vez bueno ya lo han dicho todos los compañeros lo importante es eso intentar llegar a tejer esa red antirepresiva que de hecho se está trabajando en ello y somos conscientes para que cuando surja un caso ya sea en Cádiz o en Salamanca tenga respuesta en el resto de municipios del estado porque les pillan a ellos pero nos están pillando a nosotros la represión va siempre a por los nuestros no va por los suyos entonces esa solidaridad tiene que ser palpable y constante de hecho se ve en las últimas vuelos generales marchas de la dignidad y demás que fueron contundentes en cuanto a presencia de gente luego esa presencia de gente para los represaliados y su solidaridad disminuye mucho y deja mucho que desear de que parece ser que nos olvidamos de los que han estado con nosotros peleándose en la calle y que por suerte o por desgracia les han emplumado y les piden cárcel y es que ya te piden cárcel por cualquier cosa entonces tenemos que seguir siendo conscientes de que la protesta no se acaba en la manifestación que luego viene una serie de consecuencias a nivel personal laboral económico que son en las que nos tenemos que seguir apoyando y entre todas pues tejer esa red para que lo que se graba en los medios alternativos se difunda pero que no lo difundamos nosotros para consumo interno sino que esa difusión llegue a tu tío a tu primo a tu prima y pases esa barrera del gueto en el que estamos metidos porque al final consumimos un poco la info de nuestros colegios a nuestros compañeros entonces esa barrera es la que tenemos que romper y nada más bueno otra vez el último no yo que tres cosas cortitas la primera yo creo que yo coincido con todo lo que han dicho los compañeros te digo lo mismo pero primero seguir haciendo lo que hacemos y profundizar lo que tenemos haciendo y profundizar en la denuncia y en la exposición de la de la podredumbre del propio sistema capitalista y de sus mecanismos coercitivos que se intensifican cada vez más eso incluye también desobedecer yo creo que es así y enfrentar con todas las herramientas posibles los ataques permanentes a la libertad de expresión que como lo entendemos nosotros no es como lo entienden los capitalistas que es la libertad de comprar el medio que quieran para que lo justifique sino a la libertad de decir lo que es la realidad que esconde una sociedad de explotación yo creo que esa es la primera cuestión seguir haciendo eso la segunda creo que es también repensar el papel de la prensa digo sea digital escrita lo que sea como organizador colectivo yo me acordaba recién por una cosa había dicho Javier que decía que en los sectores más bajos llegaba la literatura marxista la literatura izquierda el anarquismo colaboró muchísimo en el desarrollo del movimiento obrero bueno en el mundo en general y en América Latina en particular y en Cuba por ejemplo que fueron los fundadores del movimiento obrero cubano había entre los trabajadores del tabaco y las trabajadoras del tabaco un oficio que era el del lector que el tipo iba y leía una novelita francesa y leía las noticias bueno los anarquistas que eran muy vivos se metieron y agarraron los oficios del lector todo el tipo leía la noticia y de pronto le leía un panfleto y le metía el periódico y lo que dijo Malatesta bueno y fundaron el movimiento obrero moderno en Cuba de esa forma bueno yo creo nosotros jugamos un poco ese papel y para mí hay algo que creo que yo no sé si en esto coincidimos todos pero para mí no le tenemos que regalar a la derecha el monopolio de los nuevos medios de información hay que arrebatárselos conquistarlos hay infinidad de recursos que nosotros desconocemos todavía y que la gran burguesía y los geeks y los hipsters y todo eso lo usan y nosotros no y para mí eso está mal sí sí no sé si esto le gustará a todos lo que voy a decir pero Lenin tuvo una idea que era hacer un periódico para toda Rusia para organizar el movimiento obrero a través de las denuncias y a partir de ahí construir un partido y tomar el poder bueno ¿cuál sería el leninismo del siglo XXI? ¿no tenemos que tomar todos los recursos posibles que hay en los medios en las redes etcétera para transformarlos en un organizador colectivo? yo creo que sí yo creo que estamos en lo que más atrás estamos no es en la valentía en la denuncia y en el trabajo a pulmón que hacemos todavía estamos atrás en utilizar todos los recursos que se pueda para poder llegar a más gente más likes no, no más likes llegar a más gente que te lea que lea porque nuestra prensa es de opinión toda nos tiene razón Raúl nuestra prensa es de opinión incluso la noticia de pasó un hecho menor le metemos la última es decir rompemos todas las esquemas del periodismo serio nada, nada todo es opinión había una canción de un grupo argentino que se llama Los Redonditos de Ricota que decía todo Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota que ahora bueno no importa el cantante ahora sí pero decía una canción que decía una gran verdad todo preso es político bueno pero toda prensa es política y yo creo que nosotros tenemos que hacer cada vez mejor prensa política más allá de las visiones de ideología de diferencias de programas eso no tiene que ver pero tiene que ver con la necesidad de poder ayudar a que hace un nuevo colectivo organizado que sea un organizador colectivo de esa prensa y yo creo en eso el trabajo que hacen todos los compañeros en los medios el trabajo que hace Raúl en la cobertura en la que hace la Jaine no le voy a decir la EN la Jaine y los compañeros que hablábamos recién de la TV para mí es extraordinario nosotros en Izquierda Diario empezamos de poquito recién empezamos no tenemos causa todavía hemos llegado al debate con poquito tiempo con lo cual yo ruego encarecidamente que bueno se use el menor tiempo posible que sean las preguntas bien concretas dirigidas a los compañeros o también alguna opinión porque no pero decirla lo más brevemente posible entonces bueno a ver venga 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 Manolo después el compañero expresado y sobre presos políticos estoy leyendo un libro sobre un preso social muy importante en la columna y vosotros me da la impresión que soy como si fuese expresos de la cárcel lo que estáis expresando que si la gente en norma de estos estos están llevan Carabancher 40 años lo segundo yo creo que este es un hay una ordenación paraponcial de edad que actúa con apoyo del Estado totalmente con libertad John Fox y a quien sea y como sea me da exactamente igual porque la razón para que van a estar contraintiendo claro se contraíce cuenta mentiras y funciona claro yo el otro día por ejemplo viendo como se dirigía el labor o terminando la manifestación en el paseo del Prado bueno yo dije joder este es un francotirador macho que tiene porque el policía sí claro pero yo no lo puedo apoyar porque tengo miedo físico cárcel y dinero o sea en ese momento yo estaba por decir a este me lo tocamos en los años 60 en Francia los policías se cagaban físicamente por los por los pantalones en el norte de Francia porque salían 150.000 mineros y luego los policías llegaron a decir que se cagaban físicamente las fotos y los vídeos es lo peor porque ni me se escribe un artículo yo escribo otro ella me escribe en la rojera y yo lo agradecé y tú dices una cosa joder pero la foto ahora este me hace una foto no aquí no hay y los vídeos lo que dicen eso es les acojonan bueno y luego lo último el tema es la hostia en los juicios resulta que vamos a los juicios incluso el juez el fiscal el abogado defensor el público allí a cara descubierta porque el juez me puede estar y yo puedo estar fichando a que están juzgando al público los únicos que no aparecen públicamente es la policía hay que joderse en este país o sea porque yo bueno estoy viento y lo sigo o algo que sigo nada más quería decir compañero de atrás compañeras y compañeros salud república yo quisiera poneros ya que estoy con la prensa os felicito porque habéis estado para mí bajo mi punto de vista muy bien y hay que seguir lo han dicho ya compañero hay que seguir en la lucha y hay que seguir organizando efectivamente yo estaré ahí con vosotros de verdad pero quisiera si os parece bien o no os parece bien me lo decís un caso particular que yo tengo es peculiar de explicarlo en cinco minutos menos menos vamos a ver a mí me han expulsado me han de mi casa de mi domicilio y en dos años y medio que me han operado a través de un accidente de tráfico de la pierna izquierda cinco operaciones en ese momento que estaba en el hospital me han llevado todos mis pertenencias eso de la paz y es una abogada que se llama quien me lo llevaba o lo lleva pero que yo no sé nada de nada Beatriz Duro que lo llevamos a la provincial y todavía pues yo estoy ahora viviendo en en habitaciones alquiladas pero es que se me han llevado todas mis cosas habiendo vivido veinte años allí como he vivido veinte años que tengo un valor exageradísimo no puedo dar el valor ahora mismo de las cosas y mi todos mis muertos y todo lo que yo tenía así es como está este país ha sido a través de Bankia lo que le he hecho y la paz me ha traicionado compañeras y compañeros me ha traicionado la paz me dejaron tirado por ejemplo el burgui ¿cuántas asambleas ha hecho? ¿cuántas desahucios ha hecho conmigo? pues yo me he hecho más de cien no exagero para nada no exagero para nada y en la en la plataforma en la en la esta en la en la esta de 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 Bankia ahí está yo ciento seis noches ciento y dieciocho días seiscientos y dieciséis noches y me han tirado me han dejado tirar totalmente eso no es compañerismo y eso no es la paz y de verdad lo digo porque está aquí la prensa para que lo sepáis gracias bueno salud a todos y a todas yo recuerdo cuando cuando asesinaron a Cuso ese mismo año se cargaron hace 49 segundos después en el doble uno no en el 2003 cuando lo de Irak te refieres el 3 tengo aquí un informe de la comisión de la Constitución que publicó en el 2013 ya llevaban aquí a 57 periodistas agredidos y encima de la y ahora José Canmar yo he visto yo he visto que a 10.000 periodistas han cogido y los han despedido de sus trabajos los han cambiado a los fascismos donde ellos hayan podido donde ellos hayan podido buscarse la vida claro que claro esto yo veo que es porque no es lógico no es lógico lo que están haciendo porque ellos no nos dicen a nosotros nosotros somos una mayoría absolutista vosotros sois unos júditos unos esclavos de mierda y os calláis el que el que pida algo pues a joder si a la una nosotros nos dicen que estamos en un estado de derecho eso es lo que nos dice tenemos derecho a libertad igualdad para que no es lógico ese es ese es nuestro arma ese es nuestro arma ellos no están haciendo las cosas razonables ni lógicas sino que nos hubieran dicho esto es una monarquía absolutista y aquí bajo y agua no vemos que no yo he hecho tenemos aquí nosotros llevamos contabilizados soy de la asamblea de Vallecas llevamos ya contabilizados 4.300 más de 4.300 de pedidos y es a lo que nos vamos ahora vienen los juicios y es a lo que nos vamos a tener que ir amoldando ¿no? para esta nueva situación en la historia en el próximo nosotros lo que hemos visto lo más efectivo para la contestación ante la represión pues es reforzar nuestros contactos que es lo que llevamos haciendo desde el 2013 lo que hemos ido haciendo es reforzar todos los contactos donde haya plataformas como hay en distintas formas en el sitio en Galicia en Asturias en Zaragoza en Barcelona en Valencia etcétera porque la cantidad de detenidos y represaliados a los que nos enfrentamos es demasiado grande y está repartido por toda la península y nosotros nosotros es la forma que hemos visto de poder contrarrestar toda esa represión que se ejerce contra nosotros y que no van a parar de ejercerla entonces quiero decir esto como decía ¿qué podemos hacer? nosotros vamos a continuar a los solemos asistir a los encuentros antirepresivos que se que se realizan ahora en la próxima semana va a haber uno en Barcelona y seguiremos haciendo lo mismo reforzar los contactos que es importante y claro seguir como es un compromiso personal y de grupos de cada vez que nos entendemos de un detenido de un represaliado como lo indicado como lo indicado a todo a todo el mundo es la mejor forma de que la gente no se pueda quedar aislada y se pueda contrarrestar y bueno para terminar una pregunta brevemente por favor sí muy breve parece ser que yo creo que es mentira pero bueno que van a hacer una oposición de pintores para cuando se renueven los policías a acercarme y de pintores porque tiempo si él si está prohibido sacarle el fondo como yo lo voy a dar oye hay algún me parece que alguien por ahí al final había levantado la mano o no brevemente compañero que estamos ya con el tiempo terminando saludar a los compañeros que he hecho y la tarde ya ya y una sugerencia completa ya que para todos esto ha sido que el monopolio de las comunicaciones aquí en España lo lleva telefónica o como ya pudiera llamarse y les entrega toda la información a a eso que llaman estado policial pues la organización es la seguridad de los lados pero de alguna u otra manera con las necesidades que hay en el caso de Bico he tenido que aprender y reagender algunas técnicas y ver que hay mucha información pero justamente viendo un documental y un libro que me he leído sobre el tema es que muchos periodistas no tienen idea de por ejemplo cifrar los datos o cifrar el email o incluso algunas conexiones que hacen entonces es una sugerencia y recomendación para vosotros porque soy la vanguardia en este caso para terminar Javier Vigor por favor la serpiente tiene la cabeza la cabeza donde está lo voy a decir muy claro aquellos que más dan ácida a los pueblos en general incluso a las instituciones en general son nuevos los que mandan y que van esa ley es decir Felipe González y todos esos que han estado gobernando que han hecho tanto daño en el bloque que mandan a los que son dirigidos por el pueblo pero porque es la única manera de cortar la cabeza a la serpiente la serpiente cuando cortan la cabeza el volteo va a ser total pero eso hay que decirlo ya porque cada cual que va haciendo cada vez más daño están ahí el rojo la ley también está sin lugar a equivocar compañero es que hay otros compañeros que han pedido la palabra y si no no podemos terminar tenemos un juicio muy importante el lunes si quisiera recordarlo ahora que estamos aquí es el juicio de Ángel al que piden ocho años y medio de cárcel y un de cuatro mil euros seis mil cuatrocientos o seis mil eso que le ha pedido por favor que si podemos acompañar el lunes es a las once y cuarto en donde los jugadores de Muriel Camarillo número once creo y bueno que se sentirán mucho más arropados cuantas más vayamos a verle que es un pecho bastante difícil y que bueno esperamos a ella que pueda venir ya pues bueno pues Javier y Goro para terminar compañero compañero vamos compañero luego podéis hablar por favor solo un comentario rápido mientras vamos mientras cogemos perdón mientras cogemos el hacha y la guillotina un comentario muy rápido solo lo que ha dicho el compañero sobre las policías de cara tapada no he visto a ningún policía con la cara tapada en ningún juicio para qué si no les hace falta si se ríen los copidos por los meses están ahí no no quiero decir en los propios juicios no hace falta taparse salen si tienen todos nuestros votos si nos han identificado 20.000 veces si vas por la calle repiten tu nombre para ver si te asustan ya lo que pasa es que no da igual ya están les contestas y tal pero no pasa nada si es que pueden hacer lo que les dé la gana cualquier identificación de estas dentro de tres años sale ahora hay muchas me dice una abogada que no se está aplicando que no se está aplicando que están esperando a ver qué pasa en las elecciones y que no está llegando mucho de esto de la ley mordaza pero está apuntado en los cuadernillos cualquier policía que además tiene muchas simpatías con nazis lo tiene muy fácil para si un día quiere hacer algo y quiero decirme de cosas que he dicho yo estoy un poco tonto en la cabeza si yo no me juntaría con esta gente entonces me voy a decir de algo que he dicho y que hemos repetido porque todos hemos un poco a la hora de decir ¿qué podemos hacer? y hemos hablado de seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo y ya cuando lo hemos repetido cuando lo he dicho yo lo hemos ido diciendo cada uno y he pensado a lo mejor nos estamos equivocando porque debemos ser autocríticos y a lo mejor se nos olvida porque también nos lo estaremos haciendo no siempre lo estamos haciendo también y se nos olvida y quiere plantear simplemente el cambio de enfoque de las cosas que cada uno trabaje y me va a mandar deberes cada uno trabaje el darle vueltas a la cabeza de qué hay que hacer para que nos tengan miedo porque es lo importante porque a mí con todas estas noticias que nos frustran tanto cuando hay detenciones cuando pasa lo de Ángel detenido con todo esto lo que ocurre simplemente es que no nos tienen miedo y hay que trabajar tanto colectivamente generando redes muy bien difundiendo pero buscarle las vueltas aunque sea aunque uno solo que no conozca a nadie que no quiera hablar con nadie pero que cada uno le dé vueltas a qué podemos hacer desde la prensa para que nos tengan miedo para que se acojon un poco pues todo el trabajo que hacemos por los medios de comunicación alternativos críticos independientes o como los queramos llamar y había una cosa que me gustó mucho que bueno que decía que bueno que nos diferencian muchas cosas a la prensa alternativa de la prensa oficial pero que hay una muy bonita que es que nosotros informamos en base al apoyo mutuo y no a la mutua competencia y creo que eso es algo que tenemos que seguir teniendo siempre presente y seguir trabajando así nada más aplausos Raúl Sí, solo quería comentar el otro día cuando estuvimos en la audiencia nacional con Boro acompañándole ya cuando salieron que salió el abogado el abogado nos comentó que ir a un juzgado y alegar libertad de expresión y estas cosas que eso ya es una causa perdida que tienen que pelear en los diferentes artículos penales tal y cual bueno vino a decir la libertad de expresión lo hemos perdido y con esto lo que quiero decir es en la situación que estamos viviendo actualmente los diferentes pueblos de España y de Europa y de más sitios pero cuando ya tenemos claro que eso mismo nos lo han robado lo hemos perdido pues es el momento de también salir a la calle y empezar a recuperar todo lo que nos han estado robando este tiempo aplausos bueno pues quedan algunas cositas en primer lugar agradecer que estéis aquí agradecer a Rojo y Negro y no sé a más medios que han estado grabando que ejerzamos los que no somos medios de comunicación estrictamente también esa función de difusión de lo que hoy se ha dicho aquí es muy importante que las redes están y la difusión es la tarea no solamente de ellos sino la nuestra principalmente yo quería alertar e incidir en algo que ha estado sobrevolando toda la charla en algunos más explícitamente lo que está pasando es decir todo el auge de la lucha y el auge de la represión es producto de una crisis general del capitalismo que no ha hecho más que empezar por lo tanto lo que cabe esperar que lo que están intentando que no veamos en este momento Rajoy con los brotes verdes y con unas expectativas quien se las crea de que las cosas pueden cambiar a través de de unas urnas lo que nos espera gobierno con quien gobierne es más recortes más privatizaciones más reformas laborales y más lucha de clases y más lucha de clases por lo tanto quienes están aquí sentados a mi lado los que estáis y las que estáis también ahí desde el público sois una parte importantísima de la clase obrera y del pueblo organizado esa parte importantísima que es la que ha asumido la función de dar testimonio de las luchas y de asumir con ello la función clave de la formación de la conciencia el tema del uso de las herramientas de los medios de comunicación que han dicho los compañeros el aprender a usarlas el inventar otras nuevas es clave pero tengamos en cuenta que la tecnología está en sus manos la tecnología en definitiva depende graciosamente de que nos dejen usarla yo siempre recuerdo no sé si lo conocéis cuando la primera victoria de un pueblo árabe sobre Israel que fue la de Hezbollah en el año 2006 una de las claves fue que Hezbollah tenía medios de comunicación propios que no eran por cable que no eran por satélite perdón que eran subterráneos esa es la única posibilidad de realmente tener medios de comunicación independientes del poder desde el punto de vista tecnológico ninguna organización por mucha voluntad de lucha y de conciencia del papel de los medios de comunicación puede hoy por hoy enfrentar eso si alguien puede en mi opinión palante pero hay otra herramienta que sí que está más a nuestro alcance y es el compañero hablado de la serpiente yo creo que la organización es esa multiplicidad de cabezas que se corta una pero surgen tres en la medida en que estén en que estemos organizados y organizadas y no estamos hablando ya hemos aprendido de unificaciones ideológicas de unificaciones del discurso estamos hablando de que si a la hora de hablar de la libertad de expresión de la democracia tenemos que hablar de libertad de quien y de democracia de quien esa asunción constituyente que nos unifica como clase y como pueblos es lo que nos tiene que permitir parir para los tiempos de lucha que vengan formas de organización de los propios medios alternativos más eficaces y desde luego de la clase obrera y de los pueblos que vamos a tener que enfrentarnos a cosas muy duras pero que yo creo que también las vamos a enfrentar con más fuerza y con más inteligencia de la que teníamos hace menos años yo creo que las cosas hoy por hoy las vemos paralizadas anestesiadas pero la gente ha aprendido mucho la gente hemos aprendido mucho y cuando vengan nuevamente a dar el palo vamos a estar mejores más organizados más inteligentes y más eficaces porque entre otras cosas en ello nos va la victoria pues nada muchas gracias pues los compañeros de rojo y negro avisarán supongo cuando tengan editado hasta arriba en internet